No puedo creer que esté de vuelta en este juego, pero va, Noche 3. No puedo creer que esté de vuelta en este juego. Ya tan pronto se empezaron a mover, se escuchan ruidos de objetos metálicos, por lo que sé eso significa que Chica está en la cocina, así que tendré que estar pendiente cuando se dejen de escuchar esos sonidos. Ok, all you need to do it, see you on the front side. Ya salió de la cocina, tengo que estar muy pendiente a ella. Ahora si que no tengo ni la menor idea de en donde pueda estar. Escuchan ruidos metálicos nuevamente, así que está en la cocina. Nada, ahí viene otra vez. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! Te pregunto si hay alguna forma en la que... No, 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 no. No puede ser, ahí viene otra vez. No, 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 no. Venga ya, ahora tengo que estar pendiente de dos. No, 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 no. No, 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 no Estoy al pendiente de él ahora. Y no, esa ruisa significa que Freddy se está acercando. ¡Suscríbete al canal! No puede ser, se me está acabando la electricidad, pero no puedo abrir la puerta izquierda por Foxy y no puedo abrir la puerta derecha por Chica. ¡Suscríbete al canal! ¡Que den las 6 am por favor que se termine ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!